Yo canto cancella mía por nombre de gente Vos tenés que seleccionar ¿Querés? Un tema que... El chacrileito que íbamos grabar al... No sé cuánto... Ya pasó un guay este motivo ¿Gente la está pasando bien? ¡Sí! Yo ya canté a un salvaje en la letra La que estaba cruzando la pierna ya se fue Lo van a dejar volver a ver a ustedes Lo van a dejar a ustedes y que nosotros nos veamos otra vez ¡Sí! ¡Déjame volver a ver el tema nuevo! ¡Vamos a ver, señora! ¡Déjame volver a ver! ¡Que lo que no lo es que te ha terminado! Regremos por un ratito Después de ver a nuestro pasado No hay nada más que olvidan Que los momentos para el tercer Después viene tu marido Y sobrevuelvo con ti mujer Un poquito de amor No se puede dejar Aguantando los dos No lo vamos a dejar Llega justo la hora El buen día Después de infierno Yo sé bien que les gusta Salve que sea un muro Por un ratito Subieron Tras el E E E E E E E E E ¡Gracias!